Hola Experts, les vengo a hablar ahora sobre cómo plantearse retos. Por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, que el común de todos dicen que algo es así, de alguna forma, para estar en la sociedad uno tiene que seguir algunas reglas, ¿verdad? Ok, entonces, siempre va a haber algo que nos va a distinguir, nos va a distinguir porque nosotros vamos a estar, vamos a tener como algo que nos va a decir que no todo está bien, ¿por qué? Porque siempre nuestra mente va a querer avanzar, avanzar más y más. Entonces, mientras encontremos nuevos, como lo establecido, queremos mejorar, 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 entonces te van planteando retos, vas planteando retos y tú vas mejorando cada vez. Entonces, por ejemplo, si en el caso de la informática, si nos dicen que el calendario establecido, actual, es el gregoriano, entonces, debemos trabajar con el gregoriano para conseguir lograr cosas en la sociedad que estamos, ¿verdad? Pero eso no significa que ese sea el único calendario que existe. Por ejemplo, el estándar mundial calendárico es el gregoriano, pero no es porque sea el mejor, ni porque se ha comprobado que sea el mejor, sino que es el estándar que se estableció porque se llegó a la conclusión de que era más fuerte la cultura que gobernó el mundo, que llevaba el gregoriano a todo el mundo, entonces los europeos llevaban el gregoriano a todo el mundo, entonces, bueno, se estableció que el gregoriano, y además la gente por la religión y todo esto, cree más en el gregoriano por estas cosas, pero recuerden una cosa, nosotros aquí en América, por ejemplo, somos quizás como 800, 700 millones de habitantes en todo el continente americano, más o menos. Pero no somos la cantidad, no somos la mayor cantidad del mundo, nosotros aquí somos de una religión, y creemos en el calendario gregoriano, pero en China nos creen en el calendario gregoriano, todo el mundo. En China hay un calendario chino, hay un calendario chino, incluso aquí en América, antes de los europeos que llegaron a los europeos, existían otros calendarios, por ejemplo, el calendario maya, y según los cálculos que se hacen, el maya es uno de los calenderos más exactos de la historia, de la historia de los calendarios. El egipcio es otro de los faraones, en la época de los faraones, era otro calendario que era muy exacto también, es tan exacto, muy exacto, uno de los más exactos de la historia también, porque era un calendario solar, y el de los mayas también era un calendario solar, ellos no se conocían cuando ellos crearon su calendario, porque eso lo crearon mucho antes de que se conectaran Europa con el resto del mundo, y América con el resto del mundo, Oceania con el resto del mundo, África con el resto del mundo, y Asia con el resto del mundo. Ellos lo crearon mucho antes, había conexiones, quizás, pero no había conexiones entre los mayas y los egipcios, por ejemplo. Entonces, vamos viendo que hay estándares en el mundo que se van aceptando. Ahora, si tú quieres lograr crear una teoría, por ejemplo, una teoría nueva, tú te puedes basar en estándares, pero si es nueva, entonces te puedes basar en estándares, pero vas a seguir el estándar anterior. Entonces, obviamente, el conocimiento es acumulado. Tú vas del conocimiento anterior, vas acumulando conocimiento, agrandando tu conocimiento, y vas a llegar a un momento donde todo el conocimiento que estaba atrás, tú lo logras establecer como una nueva meta de tu conocimiento. Entonces, tú vas logrando nuevas metas. Ahora, si tú te quedas en el estándar siempre, lo que te dice, si te dijeron en el colegio, si te dijeron en la universidad, si te dijeron en donde sea, si te dijeron en la calle, que esto es así, tú dices, bueno, ya, eso me lo dijeron, y me lo dijo un viejo. El viejo puede saber, pero igual como tú, el viejo tiene dudas también. El viejo tiene más conocimiento que un joven, pero tiene igual dudas. Entonces, el viejo tiene conocimiento. Tú vas agarrando el que, incluso hay un dicho que dice, quien sigue consejo, llega viejo. ¿Ok? Entonces, uno tiene que tomar los consejos del viejo. Pero, sin embargo, saber que, por ejemplo, hace 500 años, nosotros pensábamos que vivíamos en un plano, algo plano, en una tierra plana, hace 500 años, hace 500 y pico de años. Creíamos que vivíamos 500 años y atrás. Creíamos nosotros, nos creíamos los europeos. También, incluso los mayas aquí, ya estaban antes de que llegaran los europeos, antes que los europeos se dieran cuenta de que existía un planeta esférico. Los mayas ya sabían que la tierra daba vueltas alrededor del sol. Eso no lo sabían los europeos. Eso lo descubrieron después. Según los europeos, no solo, todo el planeta lo descubrió después. Pero no, fuera el conocimiento europeo que lo descubrió después. Pero lo que pasa es que, en realidad, incluso los indios, los hindúes, tienen conocimiento muy avanzado, mucho antes de que los europeos se dieron cuenta de eso. Lo que pasa es que la religión se había plasmado mucho en las épocas de los europeos, de pre-colombina, mucho antes de todo, se había plasmado mucho. Incluso todavía está plasmada. Incluso hay gente todavía que cree que la tierra es plana. Entonces, se van, van quedándose los conocimientos atrás. Los conocimientos que se creen con que viene la religión y todo esto. Entonces, pero la ciencia, luego demuestra que no es así. Que no es como dice la religión. La religión puede tener, obviamente, la religión, los libros de la religión, fueron escritos por humanos. Entonces, tienen algo de verdad. Porque los humanos, digamos, de repente investigaron algo. Ellos investigaron algo y tienen algo de verdad. pero también tienen fantasía. Entonces, queda como media verdad. Verdad y media verdad. Entonces, la ciencia lo que hace es buscar la verdad. Entonces, si uno se queda con el conocimiento anterior, incluso, un viejo, puede tener mucho más conocimiento que tú sobre la vida. Pero no sobre la, no quiere decir que tiene más conocimiento sobre la ciencia. Porque si se enfocó su vida a la religión, entonces no tiene conocimiento sobre la ciencia. Puede tener conocimiento sobre la ciencia, pero básico. Entonces, se, se, se enfocó en la, en la, en la religión. Entonces, su, su conocimiento es establecido según los parámetros de la sociedad. Porque la sociedad se basa en la religión. Entonces, pero ahora, también hay distintas sociedades, no hay una sola sociedad. Como les digo, China tiene un calendario. Actualmente, cada, hay distintos calendarios. Incluso, hay un, un calendario que se está proponiendo, un calendario científico. Un calendario universal. Que es sobre el, sobre, lo que estamos visualizando con los telescopios, sobre los movimientos de los planetas y de, en la galaxia y todo. Entonces, como el calendario, no solamente solar, ahora, un calendario, que toma los tiempos del universo. Entonces, es otro calendario. Entonces, no nos podemos basar, no podemos creer, que, porque en la universidad o en el colegio, vimos algo, hasta ahí nos quedamos. Recuerden siempre, investigar más. Así lo llamen locos. No importa que lo llamen locos. Ustedes siguen. Siguen investigando. Porque, nadie, tiene el conocimiento absoluto. Y si nadie tiene el conocimiento absoluto, entonces, el que te dijo que, que era así, él tampoco tiene el conocimiento absoluto. Tú tienes que buscar tu propio conocimiento. Entonces, además, tú tienes que aprender, de otros, pero después, como le estaba diciendo en los videos anteriores, ir acumulando conocimiento, ser el mejor, lograr el éxito, pero mientras todo eso, tú vas analizando, y vas diciendo, ver, esto no es así, esto no debe ser así, porque, tiene un fallo en esta, en esta lógica, y debería ser de esta forma. Y ahí es cuando las ideas impresionantes, se hacen realidad. Cuando tú, tomas tu propia, forma de ver el mundo. Juzgas, lo que has aprendido. Y dices, no, eso no debe ser así. Es así, es así, pero debe tener, debemos agregar esto, por ejemplo. Entonces, pero tenemos que buscar la forma científica, es decir, probar, probar, y luego, tomar, digamos, que, que se compruebe, que se compruebe, esa teoría, que se compruebe. Pero no significa que, porque no está comprobado todavía, no significa que no sea verdad. Hasta que se compruebe, entonces, la sociedad lo toma como real. Pero, tú siempre, tú debes, seguir, hay conocimientos, por ejemplo, hay conocimientos, que no están, tipificados, en, el conocimiento social, digamos. Por ejemplo, muchas personas no saben, que ya, por ejemplo, en el libro, hay un libro que se llama, El futuro de nuestra mente, de Michio Kaku. Muchas personas no saben, que nosotros, ya tenemos, ya la sociedad humana, tiene tecnología, para, descifrar, cursos eléctricos, en el cerebro. Por ejemplo, cursos eléctricos. Eso también tiene que ver con la computación, por ejemplo, porque, se relaciona, se, es decir, esos escáneres, que son, electroencefalogramas, y otros tipos de escáneres, del cerebro. Entonces, van, captando, los pulsos eléctricos, y van, leyendo, y, pueden descifrar, tus pensamientos, es decir, están leyendo, tus pensamientos, de esa forma. Pero no es que, es con tecnología, es decir, es con tecnología, por ahora. con la tecnología actual, por ahora. Entonces, hay personas, que no lo saben. Entonces, dicen, no, eso es imposible. Es imposible, incluso, una persona vieja, puede pensar, que es imposible, porque, no lo ha escuchado. Pero, les voy a decir una cosa, una persona, con experiencia, le va a decir, le va a decir, que, aunque no lo ha escuchado, si tiene, experiencia, suficiente, aunque no lo ha escuchado, podría ser verdad. No da nada, por hecho. Mientras más, vives, más, te das cuenta, que no debes dar, nada, por hecho. Porque, eso mismo, eso quiere decir, que no hay que dejar, no hay que dar, nada, por hecho. Por ejemplo, pasaron, tres mil años, entonces, a tres mil años, pensando que, somos religiosos, y tal, y, y, Jesús, y todo esto, no, tiene que ser esto así. No, no. Hemos avanzado, y cada vez, que avanzamos, no significa, que vamos a, a dejar de, de pensar, por nuestra, propia forma, de pensar. Porque, ha habido, casos, en la historia, donde, nos han, subyugado, para, pensar de una forma. Así que, experts, lo que deben hacer, es que, por ejemplo, los estándares, es el estándar, de la, de la fecha, de la fecha, por ejemplo, en el caso de lo, de la informática, de la, que se usa mucho informática, el estándar, de la fecha informática, que es lo que se usa, en el mundo, la informática, es el estándar, es otro estándar, que puede ser roto, también, porque estar siendo roto, por la computación cuántica, la computación clásica, está siendo, la estándar, de la computación clásica, está siendo roto, por la computación cuántica, y así va a ser roto cada estándar que vayamos asumiendo y no nos vemos no vemos por sentado nada entonces usar el estándar pero evolucionar el conocimiento recuerden no de nada por hecho y 500 años atrás pensábamos que estábamos en la tierra plana ahora pensamos que estamos en una en un planeta esférico ahora pensamos que estamos en una galaxia ahora pensamos que estamos en un universo y no sabemos todavía si el universo tiene fin así que no sabemos nada no hemos llegado al conocimiento absoluto y nunca lo vamos a llegar probablemente pero mientras más conozcamos mientras más busquemos la realidad científica entonces vamos a lograr esto lograr esta hazaña humanística y científica así que experts nos vemos